excelente conversación con el canciller continuamos continuamos aquí con los comentarios buenos días José adelante bueno gracias Julio más adelante yo creo que deberíamos hacer un resumen de todos los temas porque fue una entrevista histórica la que dio el canciller Roberto Álvarez aquí hace unos minutos bueno señores muy receptivo y explica muy bien cada tema mire y a propósito de cancillería de relaciones exteriores miren hoy es 10 de noviembre y hoy es un día histórico para la humanidad señores y la gente no se imagina cuánto y yo he dicho tengo 10 años diciendo esto ya que el fin de la guerra fría el inicio de la caída del muro de Berlín debería darse en las escuelas como una materia para que la gente entienda la sociedad en la que vivimos hoy oigan y quiero ser categórico con esto no hay forma de comprender la sociedad actual sin entender el impacto social que tiene la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría no hay forma si usted no entiende el impacto de eso usted no va a entender por qué existe el trabajo remoto usted no va a entender por qué existe el protocolo de kioto para regular el calentamiento para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático usted no va a entender por qué existe el empoderamiento femenino no va a entender el movimiento me tú no va a entender por qué la ola de feminicidios a nivel mundial todo eso está vinculado con el tema de la caída del muro de Berlín no va a entender por qué tú puedes poner una porque tú puedes hacer transmisiones en vivo por instagram o por youtube o por twitter no vas a entender la existencia de estas redes sociales no vas a entender por qué existe whatsapp porque existe instagram porque existe tiktok si tú no estudias no vas a entender la movilidad eléctrica de tesla si tú no entiendes lo que pasó un día como hoy hace 33 años el inicio de la caída del muro de berlín y más importante que eso el fin de la guerra fría y esto es tan impresionante lo que yo estoy diciendo y debería ser no solamente una materia en las escuelas es que república dominicana debe tener un observatorio permanente sobre eso porque yo digo esto por lo que la dinámica que voy a proponer ahora miren señores el nivel de cambio que ha generado la creación de la web no de la internet porque hay que diferenciar la web de la internet la internet existe desde 1968 pero la web existe a partir de 1990 gracias a un físico matemático británico que se llama tim berners lee que yo no entiendo como a ese tipo no le dan no le han dado un premio nobel y que creó la web la www y a partir de ahí todo cambió y el cambio más drástico más poderoso inclusive más peligroso es el de la inteligencia artificial que hoy perdón este mes chaje pt 4 está cumpliendo su primer año y hoy en esto en un año de existencia de chaje pt en un año de existencia de inteligencia artificial abierta al público ya han surgido profesiones en un año que van a desaparecer antes de un año de hecho ya hay una que nació y que va a desaparecer antes del primer año que si alguien antes de yo terminar mi comentario me dice cuáles le voy a regalar 100 dólares 100 dólares atención que pueden participar los muchachos técnicos atención yo el yo va danisa el que me diga la profesión que nació en 2023 y va a morir en 2023 le regalo 100 dólares como un estímulo por preocuparse por las tendencias del pensamiento del siglo 21 no como un pago ni nada de esa vaina por qué porque nosotros tenemos que entender en la cuarta revolución industrial que escribió claude schwab el coordinador del foro económico mundial decía que iban a desaparecer una cantidad determinada de empleos en los próximos 20 años él no él se quedó cortísimo no es que va a desaparecer empleo es que estamos en la antesala de una sociedad totalmente distinta señores yo le estoy diciendo ustedes que hay profesiones que tienen 500 años y que no habían podido ser sustituidas por otro modelo y le estoy diciendo aquí el 10 de noviembre del 2023 que ya la tecnología es capaz de sustituir de crear una profesión un área del conocimiento es más una ingeniería estoy dando más pista de crear una profesión un oficio una ingeniería una rama de la ingeniería y en un año eliminarla en un año en menos de un año eliminar eso está pasando ahora y la república dominicana tiene que entender estos procesos para que no siga haciendo censo por dios que eso da pena una vaina de la edad antigua de que hace censo en el siglo 21 o metiendo 60 muchachos en un aula para que todos que tienen diversas categorías de atención aprendan la misma vaina que no sirve para nada y por eso yo quería reflexionar sobre el impacto que tiene para el mundo esto que tomás con si estuviera vivo definiera como una auténtica revolución en la estructura científica todo el modelo de sociedad va a cambiar en los próximos 20 años motivado por la combinación de inteligencia artificial y computación cuántica gracias a que al empoderamiento mundial que ha generado la web de tim berners lee que está cumpliendo 33 años en el día de hoy ni google ni facebook ni instagram ni paypal no pertenece no pueden aparecer en ningún plan de desarrollo de eeuu todas son gringas menos whatsapp todas esas aplicaciones son gringas menos tictos que chino porque porque fueron accidentes históricos que se produjeron gracias a la caída de el muro de berlín y como estamos corto de tiempo porque tenemos a don jorge rolando bauher en la sala de espera para que nos hable del discutido balón de oro a mes sigo aparte de esos temas yo quiero decir algo sobre el intran iba a hablar de la tragedia de fula busquen el comentario de ricardo nieve en el sol de la tarde de ayer y ya yo no tengo que hablar de eso porque ricardo nieve lo dijo todo una falta de autoridad del estado ese desorden del balneario de fula que provocó la muerte de cinco personas un desorden de gente escogiendo espacios públicos para hacer negocios y el estado no se entera hasta que ocurre una maldita tragedia con con participación de los síndicos de los municipios de las autoridades toda la mierda y que eso venía denunciándose desde hace una tragedia esa vaina eso no tiene madres desorden ahí pero yo quería referirme brevemente al caso de hugo vera miren señores hay mucha gente que está colocando en en las redes un vídeo que yo hice en mi canal de youtube hace un año cuando nombraron a hugo y yo dije cuando nombraron a hugo que hugo no iba a poder hacer ningún cambio que yo no estaba claro si él sabía en el lío que se estaba metiendo y que él corría el riesgo de salir desacreditado de ahí yo lo hice ese vídeo hace un año bueno un año no porque creo que hubo todavía no tiene un año lo puedo buscar pero cuando lo nombraron bueno ahí está el tema hugo ayer se dirigió a la sociedad dominicana y se apartó del intran como una licencia sin disfrute de sueldo dice que consultó a presidencia y ahí están los cuestionamientos al contrato este de la semaforización inteligente mil yo no sé qué va a ser el gobierno con relación al intran pero yo creo que el gobierno debe hacer lo que debió hacer hugo en principio ayer yo citaba antanas mocus el mejor alcalde de la humanidad que duró cuatro años planificando a bogotá y bogotá es un modelo mundial de municipalidad un gobierno en sí mismo dentro de colombia increíbles y antanas mocus duró cuatro años y no hizo nada solamente planificar la planificación es un valor del desarrollo y ahora que yo no sé qué el presidente va a hacer con el tema de la de la licencia porque hugo hugo está de licencia entonces hay una especie de vacío en el intran yo pienso que eso hay que dejarlo así porque estamos en campaña electoral y aquí viene lo que el aporte que quiero hacer oigan ningún plan ningún plan que se haga en el intran que tenga o perdón cualquier plan que se haga en el intran que tenga propósitos serios honestos objetivos reales de enfrentar el infierno del tránsito en república dominicana puede ser populista tiene que ser frontal tiene que ser cortante tiene que ser autoridad no no autoritario pero si tiene que estar determinado por una autoridad frontal tolerancia cero ante el comportamiento vial desquiciado de los dominicanos que nos tienen como líderes mundiales en muerte por accidente de tránsito y con un gasto de 2.5 por ciento del PIB en la consecuencia de los accidentes eso no es un invento tenemos 66 personas muertas por cada 100 mil habitantes por año y tenemos 8.5 dominicanos que mueren todos los días entonces a eso hay que enfrentarlo con drasticidad y el presidente lo que tiene que aprovechar es estos meses que faltan de aquí a mayo de mi opinión para hacer dos cosas primero que la dije se trate de de poner orden en las calles dejar todo como está simplemente tratar de aligerar las horas pico por el fin de año que van a complicar más el infierno del tránsito y ponerse a planificar las medidas que se van a tomar que son medidas amargas son medidas radicales pero que tienen que ser las necesarias para corregir lo que casi es un cáncer porque manejar alocadamente en república dominicana se está convirtiendo en cultura se está normalizando el sistema premia a quien maneja mal el que maneja bien llega más tarde a su trabajo llega más tarde a su destino el que el que maneja mal agresivo temerariamente el que no vio no respeta la norma llega primero y solamente eso se corrige con autoridad y si es necesario autoridad militar y policial para corregir eso tienen que hacerlo presidente y no no usted no va a tener ningún resultado ahí y yo pienso que este tiempo que falta porque antes de las elecciones hasta las elecciones todas las medidas que se van a tomar en este país son populistas el proceso electoral en relación no permite otra cosa es mejor no tomar ninguna para tomar medidas populistas dejar eso así y que el equipo de hugo y el equipo de dije set trabajen en un en una planificación ahora cuál es la planificación hay está el reto porque la planificación va a determinar si el nuevo modelo de seguridad vial en república dominicana tiene éxito o no si meten tecnología sin planificación y sin una base filosófica va a dar error que ahí que yo creo que tuvo el error de hugo en tratar de meter tecnología sin entender a qué se debe el desorden del tránsito en república dominicana una vez que tú entiendas a qué se debe el desorden entonces tú haces propuesta tienes que estudiar tiene que dignificar tiene que contratar expertos y después que tú tenga un diagnóstico acertado entonces tú propones proponer de una vez desde que llegó hugo dijo voy a bajar la muerte por accidente de tránsito un 60 por ciento yo dije hay un desbordamiento de expectativa en la población miren los resultados vamos a ver qué pasa pero hasta las elecciones yo no tomara ninguna decisión importante en intran porque las decisiones de aquí a mayo tienen que obedecer al proceso electoral y así será cambio y fuera